Que me olvide De tu amor De tus besos Tu calor No es tan fácil Que ya tienes otro amor Que lo nuestro terminó Que fácil Que me olvide ya de ti Que la vida es así No es tan fácil Que seguro encontraré Otro amor Otro querer Que fácil Pero no es tan fácil Arrancarle al corazón El recuerdo de tu amor No, no es tan fácil Olvidarme de tu voz De tu boca Tu sabor No es tan fácil Encontrar otro querer Olvidarte en otra piel Qué fácil Qué fácil Pero no es tan fácil Olvidarme ya de ti Del cariño que te di No, no es tan fácil Explicarle al corazón Que lo nuestro Que lo nuestro fue un error No es tan fácil Qué fácil Que mañana encontraré Otro amor Otro querer Qué fácil Pero no es tan fácil Arrancarle al corazón Arrancarle al corazón Qué fácil Olvidarme ya de ti No, no es tan fácil Del cariño que te di No, no es tan fácil Explicarle al corazón Que lo nuestro fue un error Que lo nuestro fue un error No, no es tan fácil Que mañana encontraré Otro amor Otro querer Qué fácil No es tan fácil No es tan fácil Yo sé muy bien Que tú Te arrepientes De haberme abandonado De haber jugado Con mis sentimientos Me abandonaste Por no tener dinero Porque soy pobre Y no gano como puedo Tal vez Ahorita Estás Recordando Mis caricias Y mis besos Besos pobres Pero fueron muy sinceros Si te arrepientes Hoy de haberme abandonado Ya es muy tarde Y además Volver no quiero Tu abandono Me dejó tan grande herida Pero dentro La fortuna De vivir Con quien Yo quiero Tu abandono Me enseñó Que la pobreza Vale más Que la riqueza No regreses No hay dinero Hoy Y no regreses No hay dinero Hoy Tal vez Ahorita Estás Recordando Mis caricias Y mis besos Besos pobres Pero fueron muy sinceros Si te arrepientes Hoy de haberme abandonado Ya es muy tarde Y además Volver no quiero Tu abandono Me dejó tan grande herida Pero dentro La fortuna De vivir Con quien Yo quiero Tu abandono Me enseñó Que la pobreza Vale más Que la riqueza No regreses No hay dinero Pero qué mal te juzgué Si te gusta la basura Pero mira Qué locura Pero para ti Está bien Pero qué mal calculé Yo te creía Tan decente Y te gusta Lo corriente Por barato Yo qué sé Y no canto Y no canto El portador El portador Lo que sí te agradecí Es que tomarás Es que tomarás Tanto Que ahí te dejo Un cheque en blanco A tu nombre Y para ti Es Por la cantidad Que quieras Y en donde Dice desprecio Ese debe ser tu precio Iba firmado Por mí Oye 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 Hoy me pides tú Que vuelva contigo Hoy me pides tú Que vuelva a quererte Que olvide pa' siempre Aquel tiempo sin verte Y así porque sí Volver a empezar Hoy me pides tú Que vuelva a tu lado Hoy me pides tú Cariño otra vez Que te tenga fe Porque ya has cambiado Y que arrepentido Me vienes a ver Pero no vuelvo contigo Aunque de rodillas Me pidas amor Aunque ahora vuelvas Muy arrepentido No vuelvo contigo No vuelvo ya no No, ya no vuelvo contigo Ni por todo el oro Te vuelvo a querer Porque tú eres ave De mal acuero Y yo en mi cielo No te quiero ver Ay Hoy me pides tú Que vuelva a tu lado Hoy me pides tú Cariño otra vez Que te tenga fe Porque ya has cambiado Y que arrepentido Me vienes a ver Pero no vuelvo contigo Aunque de rodillas Me pidas amor Aunque ahora vuelvas Muy arrepentido No vuelvo contigo No vuelvo ya no No, ya no vuelvo contigo Ni por todo el oro Te vuelvo a querer Porque tú eres ave De mal acuero Y yo en mi cielo No te quiero ver No me digas que ahora te extraña Porque yo he cambiado contigo Porque yo he cambiado contigo Si tú mismo me abriste las alas Fue tu modo, razón y motivo No te olvides que tú me empujabas A volar donde no era mi nido Muchas veces te veo Muchas veces te veo sorprendido Pues me ves y soy cariñosa Solamente si estás con mis hijos Porque a solas Porque a solas ya no te soporto Es por ellos que no me decido A exigirte el maldito divorcio Porque yo no he de dar el ejemplo De dejar a mis hijos sin padre Yo prefiero morirme a tu lado Aunque vivamos como rivales Frente a ellos te haré una caricia Pero es falsa de sobra Lo sabes Si algún día te dijeran mis hijos Que el destino nos ha distanciado Tú les dices que no se preocupen Que seguimos muy enamorados Que tu cuerpo de hielo me brinda El calor que yo siempre he deseado Porque yo no he de dar el ejemplo Te dejar a mis hijos sin padre Yo prefiero morirme a tu lado Aunque vivamos como rivales Frente a ellos te haré una caricia Pero es falsa de sobra Lo sabes Que tristeza yo siento de veras Que hasta ganas Que hasta ganas me dan de llorar Hoy que soy una madre soltera No me admiten en la sociedad Me desprecian a cada momento Y me humillan sin tener piedad A un canalla le di mi cariño Y con hijos sola me dejó Para siempre marco Para siempre marco mi destino No es pecado ser madre soltera No es pecado ser madre soltera Mi delito perder por amor Con mis hijos yo iré a donde quiera Sin que nadie lo pueda evitar Sin que nadie lo pueda evitar Yo no pido que todos me quieran Solo quiero ya vivir en paz No es pecado ser madre soltera Mi delito perder por amor Con mis hijos yo iré a donde quiera Sin que nadie lo pueda evitar El sauce y la palma se mecen con calma Sus hojas se visten de una cara azul Hermoso sombrío del sauce y la palma Alma de mi alma Qué linda eres tú Al golpe del alba La liebre es ligera Qué lindo es el sol Que alumbra la tierra Qué dicha tan grande Del hombre que espera Su fiel compañera La dueña de su amor El sauce y la palma Se mecen con calma Se mecen con calma Sus hojas se visten de una cara azul Hermoso sombrío del sauce y la palma Alma de mi alma Alma de mi alma La dueña de su amor Me estoy acostumbrando a ti De tal manera que cada instante pienso en ti Aunque no quiera Aunque no quiera Me estoy acostumbrando a ti Día tras día Día tras día Día tras día Y amar con tus sentidos Y amar con tus sentidos Por tu amor Por tu amor Por tu amor Ya no sé ni quién soy Por tu amor Podría enloquecer Si me dejaras hoy 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 Me estoy acostumbrando a ti De tal manera Que todo el año para mí Hoy Es primavera Es primavera Me estoy acostumbrando a ver Por tu ventana El mismo y tibio amanecer Cada mañana Me estoy acostumbrando a ti No me arrepiento Los dos Los dos logramos entre sí Un pensamiento Me estoy acostumbrando a estar Siempre contigo Que cuando no te tengo Mi cuerpo está vacío Por tu amor Por tu amor Por tu amor Ya no sé ni quién soy Por tu amor Por tu amor Por tu amor Podría enloquecer Si me dejaras hoy Ay Como sufro Ay Rodeados de la mesa Mis hijos y yo Miramos con tristeza La silla vacía Vacío que con tu engaño Y tu infamia quedó Pa' ruina de tu vida La de yo sin mía A veces me preguntan Que dónde estarás Y el hecho de mentirles Me llena de espanto Les digo que en el cielo Y de allá nos verás Que nos quisiste mucho Y que fuiste un santo Les tuve que mentir Por no hacerlo sufrir Y me tocó llorar Sangre del alma mía No podía decirles Que fuiste capaz De abandonar por otra Tu hogar y tus hijos A veces me preguntan A veces me preguntan Si estás en el cielo Y me muerdo los labios Al decir que sí Por Dios que hay momentos Que he sentido celos Al ver que te quieren Mucho más que a mí No el más grandecito Que ya entiende tu infamia Y baja la vista Sin verme de frente Nunca entra tu cuarto Ni tu nombre aclama Y le gusta aislarse lejos Lejos de la gente Veo a la más pequeña Correr por la casa Con su sonrisa infantil Y sinocente alegría Luego se detiene Te besa Y te abraza Aunque solo acaricia La silla vacía Les tuve que mentir Por no hacerlo sufrir Y me tocó llorar Sangre del alma mía No podía decirles Que fuiste capaz De abandonar por otra Tu hogar y tus hijos Te irás nochar Es tu vida como un carrusel Que por más vueltas y vueltas des En el mismo lugar Ser infiel Vuelve a ser Vuelve a ser Como en el cuento aquel Que por más bueno que quieras ser Siempre mal lo serás Tú me heriste con tu destén Te olvidaste que yo también Tengo un corazón Tú me has hecho tanto llorar Tú me has hecho tanto esperar Con desesperación Mira mi sufrir Oye mi alma gemir Que no ves que sin ti Yo no puedo vivir Yo no puedo vivir Yo no puedo vivir Quiero sentirte otra vez Ven ahogar todo el padecer Que me dio tu destén Mira mi sufrir Oye mi alma gemir Oye mi alma gemir Que no ves que sin ti Yo no puedo vivir Ven Que no ves que sin ti Quiero sentirte otra vez Ven ahogar todo el padecer Que me dio tu destén Que me dio tu destén Eras tú mi dulce amigo El que muchas sueñan tener Compartimos tantas cosas Todos los juegos De la niñez Festejamos cumpleaños Y empezamos a crecer Tú escuchabas mis problemas No sabías No sabías Comprender Querido amigo Nada puedo reprochar De este pueblo No es tu era amistad Querido amigo Es la culpa solo mía Por sentir por ti algo más Querido amigo Hoy debemos separarnos No soporto el dolor De ver que otra hay en tu vida Y comprender mi dulce amigo Que de ti me enamoré Cuando salía del colegio Una tarde Yo te vi Quise darte una sorpresa Y a tu lado Yo corrí Mas con una chica Tú estabas Alguien que no distinguí Cuando vi que la besabas Como tonta Como tonta Yo huí Querido amigo Nada puedo reprochar De este pueblo No es tu era amistad Querido amigo Es la culpa solo mía Por sentir por ti algo más Querido amigo Querido amigo Hoy debemos separarnos No soporto el dolor De ver que otra hay en tu vida Y comprender mi dulce amigo Que de ti me enamoré Querido amigo Querido amigo Nada puedo reprochar De este pueblo Nuestro era amistad Querido amigo No es la culpa solo mía Porque en ti Porque en ti Porque en ti Te tengo la casa cerrada Desde la calle hasta el interior Para que no pueda entrar ni tu aroma Y ni el sonido de tu voz Y si llegar a entrar ¿Qué pasaría? Mi vida entera se destrozaría Pues aunque trato cerrar cada puerta No puedo cerrar la de mi corazón Dímelo, dímelo por favor Lo que lograste al causarme dolor Lo que lograste al causarme dolor Dímelo, dímelo por favor ¿Por qué fingiste al hacerme el amor? Si solo hacerte feliz yo quería Lo que lograste con tanta mentira Hoy trataré de cerrar cada puerta Aunque que derrota la del corazón No puedo cerrar la de mi 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 corazón Casi ya no puedo cerrar la de mi corazón Casi ya no puedo dormir De pensar que no me quieras Porque estoy tan triste mi amor Que aquella flor y tu voz Ahora entiendo Las dejaste para el recuerdo Aquella flor y tu voz Aquella flor guardé El diario de los dos Tu voz la llevaré Aquí en mi corazón Y dime amor ¿Por qué no vienes? Ya han pasado dos diciembres Tu sabes que siempre te amaré Solo a ti Aquella flor guardé Aquella flor guardé El diario de los dos Tu voz la llevaré Aquí en mi corazón Y dime amor ¿Por qué no vienes? Ya han pasado dos diciembres Tu sabes que siempre te amaré Solo a ti Solo a ti Esperaba verte venir Junto con la primavera Casi ya no puedo dormir Casi ya no puedo dormir De pensar que no me quieras Porque estoy tan triste mi amor Que aquella flor y tu voz Ahora entiendo Ahora entiendo Las dejaste para el recuerdo Ve Aquella flor guardé Ve El diario de los dos Tu voz la llevaré Aquí en mi corazón Aquí en mi corazón Y dime amor Y dime amor He dicho que no Pero al fin De una vez he tenido coraje Y te digo que sí Con los ojos tan llenos de amor Esta vez Yo comprendo que todo es mejor Nunca más Te daré que el amor que buscaba Tan solo eres tú Con tus ojos color mar azul Solo tú ¿Qué amor es este amor tan loco tú? Solo tú Mil vueltas me da el mundo al verte a ti Solo tú Un verdadero amor tendremos Sí Solo tú Haremos un camino Seremos más que amigos Y hoy me traigo a ti copiada Y me siento tan amada Sí Esta vez yo te digo que sí Y no sé Porque siempre te he dicho que no Pero al fin De una vez he tenido coraje Y te digo que sí Solo tú ¿Qué amor es este amor tan loco tú? Solo tú Mil vueltas me da el mundo al verte a ti Solo tú Un verdadero amor tendremos Sí Solo tú Haremos un camino Seremos más que amigos Y hoy me traigo a ti copiada Y me siento tan amada Solo tú ¿Qué amor es este amor tan loco tú? Solo tú Solo tú Mil vueltas me da el mundo al verte a ti Solo tú Un verdadero amor tendremos Un verdadero amor tendremos Un verdadero amor tendremos Que amigos Día del mundo al verte a ti Estoy cansada de que tantas cosas Que hasta ayer fueron tan hermosas Hoy no las pueda yo sentir y así no quiero más vivir Estoy cansada de mis aventuras que más de una noche nunca duras Estoy cansada de fingir amor y que no tenga ningún valor Estoy cansada porque yo he sabido lo que es amar y lo que es ser querida Y no puedo más Estúpida, estoy haciendo mal Este no es el camino, así ya lo sigo, quiero volver a amar Estúpida, estoy haciendo mal Este no es el camino, así ya lo sigo, quiero volver a amar Estoy cansada porque yo he sabido lo que es amar y lo que es ser querida Y no puedo más Estúpida, estoy haciendo mal Este no es el camino, así ya lo sigo, quiero volver a amar Estúpida, estoy haciendo mal Este no es el camino, así ya lo sigo, quiero volver a amar Una estúpida, estoy haciendo mal Este no es el camino, así ya lo sigo, quiero volver a amar Estúpida, estoy haciendo mal Este no es el camino, así ya lo sigo, quiero volver a amar Abrázame, le pedí La noche aún no llegó Es nuestro tiempo de amar Sin nada que reprochar Y ya sospecha este amor prohibido Que no se puede ignorar Me llena de placer Pero no puedo evitar Al mismo tiempo el pensar Que nos engaña a las dos Amor, amor infiel El que más ama sufre más A quien quiere de las dos Soy solo un juego ocasional Amor, amor, amor infiel Amor, amor infiel De a ratos está conmigo Pero ya sé que no es mío Es en mi vida el momento Que más me siento mujer Después de amarme sin prejuicio Se disfraz Se disfraza de señor y vuelve allá Me llena de placer Amor, 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 amor infiel Pero no puedo evitar Al mismo tiempo el pensar Que no se engaña a las dos Amor, amor infiel Me llena de placer El que más ama sufre más Pero no puedo evitar Al mismo tiempo el pensar Que no se engaña a las dos Amor, amor infiel Amor, amor infiel Amor, amor infiel El que más ama sufre más Amor, amor infiel A quien quiere de las dos Soy solo un juego ocasional Me llena de placer Pero no puedo evitar Amor, amor infiel Que no llegue tarde a casa Porque tú vas a venir Que no llame nunca nadie Me quiere solo para ti Y criticas mis amigos y mi manera de vestir Ya no sé qué hacer para verte feliz Que no vaya muy pintada, me controlas la mirada Y me ves como a una niña, no me dejas ser mujer Y yo sé qué es lo que tienes, solo celos nada más Qué rara es tu forma de amar No eres mi guardián, yo no soy tu prisionera Y voy a hacer lo que quiera, no me lo vas a negar No eres mi guardián, yo no soy tu prisionera Y voy a hacer lo que quiera, no me lo vas a negar Que no vaya muy pintada, me controlas la mirada Y me ves como a una niña, no me dejas ser mujer Y yo sé qué es lo que tienes, solo celos nada más Qué rara es tu forma de amar No eres mi guardián, yo no soy tu prisionera Y voy a hacer lo que quiera, no me lo vas a negar Tú eres mi guardián, yo no soy tu prisionera Y voy a hacer lo que quiera, no me lo vas a negar No me vengas con reproches No me vengas con lo que quiera, no me lo vas a negar No me vengas con lo que quiera, no me lo vas a negar Ya dejé atrás los juegos, mala no me supe ser Fuiste tú, mi maestro, yo tu ingenuo aprendiz Que aguantaba tus enganos, tratando de ser feliz Más no soy como tú eres, yo sí tengo corazón Y si voy a entregarlo, pues que sea por amor Y no quiero verte nunca, porque eres un ladrón Me robaste la inocencia, más conservo la ilusión Fuiste tú, mi maestro, yo tu ingenuo aprendiz Que aguantaba tus enganos, tratando de ser feliz Más no soy como tú eres, yo sí tengo corazón Y si voy a entregarlo, pues que sea por amor Y no quiero verte nunca, porque eres un ladrón Me robaste la inocencia, más conservo la ilusión Yo no soy como tú eres, yo sí tengo corazón Yo no soy como tú eres, yo sí tengo corazón Y si voy a entregarlo, pues que sea por amor Y no quiero verte nunca, porque eres un ladrón Me robaste la inocencia, más conservo la ilusión Me robaste la inocencia, más conservo la inocencia, más conservo la ilusión Si el soñar contigo es un pecado amor ¿Quién me lo puede impedir? ¿Quién me lo puede quitar? Si estás dentro de mi alma, sé que no es posible amor Poder contigo estar Estás tan lejos de mí, es como querer alcanzar una estrella en el cielo Y ahora trato de cerrar mis ojos para soñarte En el soñar no hay que tener edad para poder amarse Y no te dejo de soñar, en mis estudios no me puedo concentrar Aún despierta, no te dejo de pensar Y ahora trato de cerrar mis ojos para soñarte Viviendo cosas, aventuras locas como un par de amantes Y ahora trato de cerrar mis ojos para soñarte Y ahora trato de cerrar mis ojos para soñarte En el soñar no hay que tener edad para poder amarse ¿Qué crees que yo estoy pensando? Hoy que de amor tú me estás hablando En cuando mucho te buscaba y tú me ignorabas Tú me ignorabas Hacer mil cosas no importaba Con tal que tú en mí te fijaras Más nunca nada conseguía Y yo sufría Y yo sufría No te vuelvo rico Amor, amor Así es el corazón Amor, amor Cuando yo te quería Para ti no existía No te vuelvo rico No te vuelvo rico Amor, amor Así es el corazón Amor, amor De nada me arrepiento Y no creerás que miento Si hoy te digo que no Ya sé que todo tú sabías Que me gustabas Que te quería Por vanidad ni me mirabas Y yo lloraba Y yo lloraba Más sabes lo que ha pasado Hoy que de mí te has enamorado Que ahora ya no me interesas Así que búscate Otra presa No te vuelvo rico Amor, amor Así es el corazón Amor, amor Cuando yo te quería Para ti no existía No te vuelvo rico Amor, amor Así es el corazón Amor, amor De nada me arrepiento Y no creerás que miento Si hoy te digo que no No te vuelvo rico Amor, amor Así es el corazón Amor, amor Cuando yo te quería Para ti no existía No te vuelvo rico Amor, amor Así es el corazón Amor, amor De nada me arrepiento Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor